Ojo con estas dos informaciones de mercado de fichajes del FC Barcelona, vamos con la primera. Una de las consecuencias de la reactivación de las palancas del FC Barcelona podrá ser, como algunas informaciones han afirmado, la reactivación del fichaje de Robert Lewandowski. Se hablaba de hecho, hoy mismo, de nueva oferta por el delantero de 33 años, pero ahora has hecha un jarro de agua fría a esas aspiraciones. Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución, sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero por el traspaso, ha afirmado ahora el goleador en declaraciones al diario Bell. Esas palabras, unidas a las declaraciones del vicepresidente Eduardo Romeo anoche en la asamblea extraordinaria del club, han propiciado que haya bastante inquietud en el seno de la escuadra azulgrana, sobre todo porque el delantero, que ha sido bastante claro y valiente, hasta ahora deja otra frase interpretable. No quiero forzar nada, no se trata de eso, se trata de buscar la mejor solución, hay que enfrear las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios, sentenciar a ariete. En cualquier caso, queda verano por delante y muchas maniobras para que se pueda revisar. Por tanto, Lewandowski que no lo ve claro, lo que no quiere decir que haya renunciado a llegar al Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro crack del fútbol europeo que quiere llegar en este caso al Barcelona, así lo aseguran y se trata de una estrella del Manchester City. El Manchester City ha logrado dos fichajes de renombre, como son Erling Haaland y Julian Alvarez, y pretende realizar más incorporaciones, pudiendo ser alguna de ellas bastante necesarias, y es que el cuadro celeste enfrenta un mercado de fichajes bastante convulso, en una plantilla llena de estrellas en la que varias de ellas quieren salir del Etihad Stadium. Estos son los casos tanto de Raheem Sterling como de Gabriel Jesús, que han visto su sitio desplazado en el equipo de Guardiola y buscan seguir siendo importantes en nuevos clubes. A estos se ha sumado Bernardo Silva, cuya situación ya era complicada desde hace mucho tiempo, hace año y medio. El medio centro luso manifestó su deseo de que, si llegaba una buena oferta por él, querría marcharse de la Premier. Ahora el FC Barcelona promete ser ese equipo que pueda dar alas a un Bernardo Silva que ha perdido el equipo de Manchester, que escucha la oferta del Barça, y es que el luso ve con buenos ojos una salida rumbo al Camp Nou, según informa Mundo Deportivo. Sin embargo, esta salida solo se hará realidad si Frenkie de Jong se marcha del FC Barcelona, como así lo desean los culés. Pese a ello, el centrocampista holandés no parece estar por la labor y está entorpeciendo los intereses de un Barça que necesita ingresar los 70 u 80 millones que sacaría por de Jong para tener opciones de abordar el fichaje de Bernardo Silva, que ha pedido al Manchester City que, si llega una oferta de los blaugranas, acepten. Bernardo Silva tiene contrato hasta 2025 y, por tanto, su precio de salida rondaría los 80 millones de euros o incluso más, pudiendo alcanzar los 100 millones. Por tanto, Bernardo Silva que querría llegar al Barcelona. Estaremos muy atentos al caso.